Saque de banda lo saca a Luis Méndez, Mácara con la ola, 30 a Dylan, se le da muy larga, captura la defensa, despega el peligro y es contragolpe de una vez, está muy enredado el equipo de un mejor menegro, muy enredado pues el equipo de un mejor menegro, sobrado está el equipo donde juega Luis Méndez, donde juega Mácara, donde juega Charro, a vallo, al fondo, así se juega fútbol en Siloé, este sábado, Méndez con la ola, se le da muy larga, se la puso perfecta, pero Mácara se pasó de largo, se pasó a revoluciones, así se juega fútbol en la varea de Siloé, cambio, cambio en el equipo de Número Blanco, contra el paisa, falta ofensiva, nosotros continuamos en fútbol en Siloé, fútbol en el torneo de Pachito, este sábado 6 de abril de mi tiempo.